hello doctor chico bendito sea dios mi mujer está loca cada vez que yo me acuesto como me coge el pene y empieza primera segunda tercera cuarta quinta bendito sea dios ya me tiene el pene distrofio me acueste boca abajo mucho hecho tú eres loco ya lo hice cogí me metió el dedo dentro del culo y me pregunto que si la quería primero regular